Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hookah, pásamelo vente